A ver, el resumen de este juego de pelota, desde la primera entrada ya anunciaba, ya avisaba lo que iba a ocurrir con estos toros con cinco hombres par de imparables que le ligaban al abridor y vencedor Wendolín Bautista sin embargo no había daño en la pizarra, era Noa Perio, además de Adeline Rodríguez quienes ligaban de hit en ese primer episodio que hacía Kate Goura, el doblete al jardín izquierdo entre Félix Férez y Bo Amaral enseguida el imparable dentro del cuadro con el toque de parte de Ali Castillo moviéndolo a Kate Goura hacia la antesala y después la bola ocupada, la bola ocupada productora para Lucho Jiménez donde llegaba Kate Goura con la de la quiniela una por cero era el marcador, esa ventaja que de forma tempranera Tecos tomaba y que en este juego, en el primero de la serie no la iba a soltar, en el segundo episodio venían los de abajo para batear, era el ponche sobre Marc Flores que cuestionaba al umpire principal, después de dos outs Amadeo Sazueta con el imparable al jardín izquierdo a final de cuentas Bo Amaral entregaba el tercer out por aquel sector en esa segunda entrada, tres hombres que se iban retirados en orden, de hecho el trabajo de parte de Carlos Hernández después del daño de la primera, mientras vemos ese lance de Alonso Harris para el tercer out después del daño de la primera sobre el zurdo Carlos Hernández la segunda, la tercera, la cuarta entradas se iban en orden los ofensivos de los Dolaredos por ahí el ponche para Francisco Arcia, el tercer out, vámonos a la sexta porque se empataba el juego en ese episodio ante Wendolin Bautista, se mantenía el pitcher abridor pasaba complicaciones, la base por bolas de Isaac Rodríguez el toque de sacrificio de parte de Noah Perio, el elevado de foul por parte de Adelín Rodríguez y aquí el doblete productor al central de parte de Félix Pérez, esto para igualar los cartones en esa sexta entrada vino la respuesta, la base por bolas para Keir Goura el toque por parte de Ali Castillo, el toque de sacrificio de Dan Rivasquez el error del pitcher que propiciaba que llegara la carrera que anotaba el eléctrico la ventaja, ahí estaba dos a una para el conjunto local era el ponche para Lucho Jiménez, ahí con el relevo de Javi Guerra después llegaba ese gran lance de parte del filiador Félix Pérez ante el batazo de Ryan Aguilar en la séptima tanda estaban los toros de Tijuana con el infil hit de parte del emergente Maxwell León ante el zurdo Ian Kroll pero salía del problema con rolas al cuadro, ese globito sobre el propio serpentinero además de un ponche sin tirarle para Amadeo Sazueta eso ocurría en la séptima en la séptima para Tecos llegaban las del seguro, digámoslo así ante el relevo de Ricardo Rodríguez los imparables tanto de Francisco Arcia como de Keir Goura Ali Castillo ahí anotaban tanto Arcia como Keir Goura con error del jardinero central ahí la cosa se ponía cuatro por una favorable para el conjunto de las donaciones este imparable justamente propiciaba el descontrol de Bo Amaral le puso un poquito de más de galleta el avance extra de las bases ahí para Keir Goura llegaba la tercera anotada para él la cuarta en total para el conjunto de las donaciones Anthony Vizcaya con un imparable par de ponches era el trabajo para él en la octava entrada algo que ya tiene acostumbrado a la afición de las donaciones acá tanto en Parque la Junta como en Johnny Trade Stadium la víctima era para el lado número tres el cubano Félix Pérez en la baja de la octava cinco hombres que enfrentaba Alfredo Villarreal el de Brunsville, Texas el imparable tanto de Balbino Fuenmayor como el de Jake Gatewood sin embargo no había daño en el pizarrón y para la alta de la novena tanda la novena tanda el conjunto de Tijuana con tres de diferencia tres hombres que venían a batear ante los envíos de Joe Broussard quien lograba el rescate por la vía del elevado al jardín central de Jake Mayfield la rola a la intermedia de Maxwell León y el ponche tirándole para que no hubiera duda para el batedor emergente Fernando Flores así llegaba el out 27 a las nueve de la noche con 47 minutos dos horas doce minutos en la duración este juego que ha ganado Tecos de los Dolaredos en lo general cuatro rayitas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!